Música Y ya me llamo, y a me llamo, y a mi llamo, y a mi llamo de veras así, conmigo. Ajá y me llamo de gámenes, a mí me llamo de patina, me llevo a las dos, a comer arroz. Es el trio, yo le tengo un regalito y no soy Santa Claus, vamos a hacer un sándullón, tu amiga y vos, todo el mundo con el dedo, pero los dedos en tu cueva. Johnny, la gente está muy loca, ¿¡WTF!? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca Sensato, mira como los raperos se están poniendo en los sacos Tú sabes el movimiento a nosotros Le pesa como una sopa de ajiaco Catch me with a model, a actress Slip in a game like a piss and mattress Sleep in a game with a dirty sentence I'm like genuine, I'm genuinely anxious No mames, esta gente no sabe Ni fíjate, ya está so suave Good luck, the game is us now And all they can say is what the fuck Johnny, la gente está muy loca What the fuck Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca What the fuck Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca What the fuck If they ever ask us, we just crazy people No one could fuck with us, we rock the disco If they ever ask us, we just crazy people No one could fuck with us, we rock the disco Crazy people What the fuck Crazy people What the fuck Crazy people Johnny, la gente está muy loca What the fuck What the fuck Oh, what the fuck Baby, you suck I'm kidding You love What I love your butt My love, let's hug Oh, I love this club Everybody going nuts Bali, 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 vodka in my cup Johnny, la gente está muy loca What the fuck Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca Basta Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca Basta No, 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 no